Vamos al municipio de Ciénaga Magdalena, porque la Policía Nacional en las últimas horas, en una rápida reacción policial, capturó a cuatro hombres en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego, logrando así un avance significativo en la contención del homicidio y en la lucha contra delitos de alto impacto en el área metropolitana de la ciudad de Santa Marta. El operativo se llevó a cabo en la troncal del Caribe, a la altura de la estación de servicios La Caribeña, cuando estos hombres se movilizaban en un vehículo en actitud sospechosa, motivo por el cual una patrulla los abordó. Durante el registro se les encontró un arma de fuego tipo pistola y 11 cartuchos calibre 9 milímetros. Dentro de los capturados se encuentra alias El Menor y alias Culebra. Según las investigaciones, los capturados presuntamente harían parte de un grupo delictivo organizado y al parecer estarían vinculados a recientes homicidios en el área metropolitana. En esa misma municipalidad, durante planes operativos ejecutados por la Policía en las últimas horas, fue capturado este hombre, identificado como Oscar Cantillo, alias Pirulo, por el delito de tráfico, fabricación o portes de armas de juego y municiones. En Ciénaga fue capturado un hombre conocido como alias Pirulo. Esta captura se dio tras una operación conjunta de la sección de investigación criminal SIGIL, el grupo de operaciones especiales GOES y el grupo GAULA. Durante la intervención, en planes de registro a personas, se halló en su poder un arma de fuego tipo pistola y 59 cartuchos calibre 9 milímetros. Este individuo, quien presuntamente estaría vinculado al grupo delincuencial armado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, los Pachenka. Al parecer cumplió un rol de sicario dentro de la estructura criminal y posiblemente estaría vinculado con los recientes homicidios en el municipio de Ciénaga. Esta persona presenta anotaciones por porte ilegal de armas, hurto y violencia contra servidor público. Tras su captura, fue puesto ante la autoridad competente, donde un juez de control de garantía le impuso medida y aseguramiento en un centro carcelario. Y cerramos esta información con el acto de ceremonia del juramento de bandera de 67 auxiliares de policía, entre hombres y mujeres, quienes están listos para prestar su servicio militar a la comunidad. El objetivo será reforzar la seguridad y promover la convivencia en la capital del Magdalena. Los nuevos auxiliares de policía estuvieron acompañados de sus padres y demás familiares. Mucha atención que en el plano departamental, la policía del Magdalena informó en las últimas horas que propinó un contundente golpe al Clan del Golfo tras una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, en área rural del municipio de Ariguaní. En el marco de la Operación Agamenón, Operación Sostenida de la Policía Nacional de Colombia, hemos desarrollado la Operación Apolo, una operación conjunta y articulada entre nuestro Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, por supuesto. Esto en área del municipio de Ariguaní o el difícil en el departamento de Magdalena. Este contundente golpe al Clan del Golfo, específicamente contra la subestructura Sergio Antonio Carrascal Gómez en el departamento de Magdalena, se logra gracias a un arduo e importante trabajo investigativo que permitió el despliegue de comandos de operaciones especiales conformado por Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Durante esta significativa operación se presentó un intercambio de disparos que dejó como resultado la captura de Luis López Ramos, alias Sebastián, y otro de los presuntos delincuentes quien perdió la vida en medio del procedimiento de policía y ejército como Fuerza Aérea. Esta persona abatida se trata de John Jairo Palacios Yepes, alias Perrotuerto. Estos sujetos, con una trayectoria de más de cuatro años, eran los escoltas personales y hombres de confianza de alias Alonso, cabecilla de esta subestructura criminal, alias Alonso o Puya, cuenta con una trayectoria de más de 16 años al servicio del Clan del Golfo. Es hombre de confianza de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo y de alias 07, cabecilla de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca. Importante, de igual manera, señalar que de acuerdo con los resultados de las investigaciones, esta subestructura del Clan del Golfo tiene injerencia en 17 municipios del departamento del Magdalena y su actuar delictivo está asociado a múltiples actividades criminales, entre ellas homicidios selectivos y cobros extorsivos. En medio de todo este operativo se logró incautar un importante arsenal que incluye dos fusiles, dos pistolas, dos escopetas, un revólver, una granada de fragmentación y más de 600 cartuchos de diferentes calibres y proveedores para fusil y pistola. Además, se encontraron radios de comunicación, cuatro celulares y una tablet con información de interés. Quiero agradecer a todos ustedes, representantes de los medios de comunicación, por supuesto, su presencia hoy aquí. De igual manera, compartirles que seguimos en el trabajo articulado de la Fuerza Pública y, por supuesto, desplegando todas las capacidades en el marco de la operación policial sostenida de Agamenún, coordinada con el Departamento de Policía Magdalena. Reiteramos, por supuesto, que las acciones policiales conjuntas se mantendrán en todo el territorio del departamento con el fin de continuar garantizando la seguridad y tranquilidad de todos los magdalenenses. Agradecemos una vez más a la comunidad la confianza y, por supuesto, a las autoridades que, gracias a ellas, hemos dado estos importantes golpes contundentes, por supuesto, como lo hemos descrito. E invitamos a la ciudadanía a seguir colaborando con información que permita desmantelar estas organizaciones criminales. En la jurisdicción del Departamento del Magdalena se han llevado a cabo 46 acciones operativas contra estructuras criminales. De acuerdo al informe policial, estas operaciones han dejado como resultado la captura de 128 personas, de las cuales 107 pertenecen al Clan del Golfo, 14 a los Pachenka y el resto a otras estructuras criminales en lo que va corrido del año 2024.